El Parque de los Jesuitas abre sus puertas tras las obras de mejora y modernización que ha realizado el Ayuntamiento de Salamanca, reforma que ha contado con una inversión de casi 400.000 euros y que ha dotado al parque de nuevas zonas infantiles diferenciadas por edad de uso y con juegos adaptados para movilidad reducida, y se ha instalado un parque senior con seis nuevas bicicletas estáticas. También se ha llevado a cabo la renovación integral de la pérgola existente y la mejora de pavimentación, optimizando así la accesibilidad con el acondicionamiento de los caminos. Por otro lado, se ha incorporado un circuito de habilidad para perros en un lugar acotado con vallas. Estas actuaciones se suman a las realizadas por el Ayuntamiento de Salamanca en otras plazas y parques de la ciudad con el objetivo de mejorar los espacios de ocio y convivencia para toda la familia. Esto es una herramienta de explorador. Y este renovado parque de los jesuitas ha sido el escenario elegido por el Ayuntamiento de Salamanca para que se lleven a cabo parte de las actividades programadas con motivo de la celebración del Día de la Familia. Gracias. Gracias.